Hacer un corte un centímetro, perpendicular a la hoja, sin sacarla, se arriesgará, y ver si nos sale una muestra de poco más o menos de medio centímetro. Los pacientes con lepra deben someterse anualmente a la extracción de muestras para conocer el estado de la enfermedad. La lepra es una infección crónica que causa lesiones en la piel y afecta los nervios periféricos. Hasta este laboratorio de Fontilles llegan muestras de toda España para analizar. El pasado año se remitieron más de 60. Todavía estamos casi en un 50% autóctonos, 50% casos importados, pero sí que hay bastante confusión en cuanto a la enfermedad. Creo que nos llegaron unas 65 muestras de España para confirmar unos 12 o 13 casos. Los demás fueron descartados. El sanatorio San Francisco de Borja, más conocido como Fontilles, se inauguró en 1909. Un espacio aislado para tratar a los enfermos de lepra. Más de un siglo después, aquí se atiende a más de una treintena de pacientes. Pacientes que tienen bastante heridas de la enfermedad de la lepra, pero más son secuelas, porque úlceras de años, de 50-60 años, que nos están curando. Entonces, principalmente, estamos intentando curar las úlceras y luego, pues, como controles de enfermería, porque ellos también tienen diabetes, tienen otras enfermedades. En este complejo se ha celebrado el 57º Curso Internacional de Leprología. En él se forman anualmente profesionales de todas partes del mundo y de diferentes disciplinas. La mayoría de las personas que vienen guardan relación con el mundo de la cooperación o esperan ya próximamente participar en algún proyecto. Entonces, lo que intentamos hacer es un curso muy práctico, muy práctico, de diagnóstico y control de lepra, y luego también de patologías dermatológicas tropicales, que son muy frecuentes en las consultas diarias cuando trabajas sobre el terreno. Muchas de las participantes son enfermeras. Cuando me empezaba a trabajar, me veía un poco perduda en la enfermedad, ya que cuando te estudias no te lo expliquen, y me veía que no sabía si se contagiava, como se adquiría, estaba muy perduda en el tema. Conecer la enfermedad es lo principal, porque si no lo sabes, no puedes saber ni hacer las cosas, si sabes que las cosas bien, porque no tiene mucha sensibilidad, entonces esas cosas son importantes. Por lo general, el diagnóstico de la lepra es relativamente sencillo, pero para ello hay que conocerla y saber tratarla. Tamara recuerda cómo cuando llegó aprendió de la experiencia de otras compañeras. Aprends sobre todo el tema súper importante, a parte de la cura como tal, pues el vendaje y la manera de hacerlo, y eso porque necesites el almohadillado, y eso para el tema de apoyo y todo eso, para causar lo menos posible noves lesiones, sobre ya la zona que está lesionada. El curso duró una semana en la que el alumnado tiene ocasión también de conocer de primera mano las vivencias de los pacientes. ¿El tratamiento le fue bien el que le puse y no desarrolló nada más? ¿Sólo las manchas? No, en Francia, no hay que ahí. No sé si está la actitud, tuve una relación que me dio tres meses. A pesar de los temores que despierta la lepra, es una enfermedad con cura, de muy difícil contagio. De hecho, el principal reservorio es la persona enferma sin tratamiento. Si diagnosticamos pronto y tratamos bien, curamos bien. Los pacientes quedan sin secuelas. Es muy raro que el paciente vuelva a tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque utilizamos en el tratamiento tres drogas. Entonces, la lepra está producida por un germen, el mycobacterium leprae, y es muy raro que ese germen sea resistente a las tres drogas. O sea, la recaída en lepra en este momento es escasa. Aunque en los países desarrollados la lepra está casi erradicada, cada año se detectan entre 200.000 y 250.000 nuevos casos en el mundo. Fontilles realiza proyectos de cooperación al desarrollo en países de Asia, África y América. Fontilles disponemos en 14 países distintos. Hay una veintena de proyectos. Ellos generalmente adolecen de las últimas tecnologías y les decimos que pueden mandarnos ante problemas diagnósticos sus muestras, también por vía mensajería, vía internacional, y se les analiza aquí y se les manda el resultado. Una enfermedad que con el diagnóstico y tratamiento correctos, tiene cura.